¡Suscríbete al canal! Si del lado brasileño hay 10.000 habitantes, Brasil no es tan importante. Entonces la presencia policial nuestra es mucho más grande que la brasileña. Y lo que sucede muchas veces es que se organizan del lado brasileño, incluso uruguayos, se organizan del lado brasileño y cruzan para este lado, delinquen, vuelven para el otro lado y la policía nuestra no los puede seguir y la policía brasileña es insuficiente. Y el narcotráfico también, ¿no? Bueno, no. Los que se organizan son bandas de narcotraficantes que además tienen peleas entre los uruguayos, entre los brasileños y entre brasileños y uruguayos. Últimamente han aparecido algunas bandas internacionales en Uruguay. Por ejemplo, chilenos que explotaban cajeros automáticos, mexicanos que robaron una joyería en Punta del Este. ¿Estamos viviendo una globalización de la delincuencia? Bueno, no solo esa banda. Hubo chilenos que robaron joyas también. Todos los agarraron enseguida. Salvo una parte de la banda de chilenos que volaban cajeros que se fueron del país. Había colombianos, argentinos y brasileños que clonaban tarjetas. Fueron agarrados. Las bandas que estaban en eso, no quiere decir que no vengan otros, pero los que vinieron los agarraron. Pasamos ahora a contarles que personal de investigaciones de la zona 2 de acá de Montevideo logró detener a un hombre que hurtaba televisores que se encontraban en exhibición en locales de electrodomésticos de diferentes centros comerciales. El primer hecho ocurrió a fines de diciembre en el nuevo centro Shopping. Dos semanas después realizó la misma maniobra en Punta Carretas. Los primeros días de marzo actuó nuevamente, hurtando un televisor LED desde el mismo local y finalmente, a fines de marzo, intentó cometer el cuarto hurto, pero no lo logró debido a que la seguridad del Shopping pudo evitarlo. El hecho ya venía siendo investigado por la policía, quienes analizaron las cámaras de seguridad de los centros comerciales, donde descubrieron que el autor condució un taxi que utilizaba para darse a la fuga. Se contactó a la empresa propietaria del vehículo y desde allí le informaron que el autor desactivaba el GPS al utilizar el auto. Una vez identificado, fue ubicado y detenido. El hombre de 41 años, poseedor de 15 antecedentes penales, fue condenado como autor penalmente responsable de cuatro delitos de hurto en reiteración real, uno de ellos en grado de tentativa, a la pena de ocho meses de prisión. Continuamos hablando de noticias referentes a Montevideo, ya que las cámaras de videovigilancia ubicadas en el barrio de La Unión detectaron el momento en que un hombre cometía una rapiña, por lo que rápidamente enviaron móviles al lugar y se logró detenerlo. El hecho ocurrió en las inmediaciones de la rabida y Juanico. Allí un hombre se encontraba dentro de su auto junto a su familia cuando fue sorprendido por un desconocido que lo amenazó con un arma de fuego exigiéndole la entrega de sus pertenencias. La víctima se identificó como funcionario policial y le dio la voz de alto al autor, el cual se dio rápidamente a la fuga en una bicicleta. Inmediatamente se comunicó lo ocurrido al sistema de emergencia 911 y un móvil que patrullaba la zona concurrió al lugar. Allí se detuvo a Girmen Michel González, de 30 años, poseedor de seis antecedentes penales, el cual, al ser puesto a disposición de la justicia, fue encauzado con prisión como autor penalmente responsable de un delito de rapiña especialmente agravada, en grado de tentativa, a la pena de 16 meses de prisión. Pasamos a contarles ahora que personal perteneciente al programa Bus Seguro de la Jefatura de Policía de Montevideo logró detener a un hombre que cometió ocho rapiñas entre finales de marzo y principios de abril de este año. Policías del programa Bus Seguro detuvieron al autor de varias rapiñas a ómnibus cometidas en el barrio Conciliación. Luego de analizar las imágenes de seguridad de las unidades, fue identificado el autor al que se le reconoció en al menos ocho rapiñas a líneas del transporte, el que fue detenido en un operativo en las últimas horas y llevado ante la justicia. Luego de la audiencia, fue dispuesta a la condena con prisión de Michael Brian Sousa, de 26 años, poseedor de antecedentes penales, como autor de un delito de atentado especialmente agravado y ocho delitos de rapiña a la pena de seis años de penitenciaría. Es momento ahora de trasladarnos al interior del país, más específicamente al departamento de salto, ya que se logró detener a un hombre y una mujer que evadieron un puesto de control de rutas próximo a las Termas del Arapay. En la ruta 3 y en Palme Termas del Arapay, un puesto de control de rutas observó un auto que circulaba con las luces apagadas, por lo que se le hizo señas para que se detenga, pero fue detenido unos kilómetros más adelante. Tras la detención, se constata la presencia de cuatro personas en el interior del mismo, un hombre, una mujer y dos menores de edad. Desde el vehículo se incautan 175 kilos de papa, 170 kilos de azúcar, 144 botellas de refresco, 48 paquetes de margarina, dos cajas con pollo y 8 kilos de mango. La mercadería fue ingresada ilegalmente al país desde Argentina. El procedimiento fue realizado por personal de la seccional octava de Termas del Arapay y personal de seguridad rural. Los detenidos fueron puestos a disposición de la justicia. Continuando con las noticias referentes al interior del país, pasamos a contarles que personal policial perteneciente a la Jefatura de Policía de Cerro Largo logró incautar gran cantidad de mercadería que había sido ingresada ilegalmente a nuestro país desde Brasil. Un control policial permitió la detención de tres camionetas próximo al kilómetro 414 de la ruta número 8 que se dirigían hacia la ciudad de Melo con mercadería de contrabando de origen brasileña. Los ocupantes fueron detenidos y llevados ante la justicia, al igual que la mercadería, que consistía en comestibles en general, bebidas gaseosas y alcohólicas, productos de origen animal y otros múltiples efectos que pretendían ser vendidos en el mercado informal. La justicia dispuso la entrega de la mercadería perecedera a personal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, mientras que el restante de la mercadería fue entregada a la Escuela Nº 103 de Colonia Orozco, al tiempo que la Fiscalía dispuso la no privación de libertad de los autores y la entrega de los vehículos bajo recibo a sus propietarios. Nos trasladamos ahora al departamento de Soriano, ya que personal perteneciente a la Brigada Antidrogas de este departamento logró procesar a cinco personas que estaban negociando estupefacientes en la ciudad de Mercedes. En el marco de la operación Ave Fénix, llevada adelante por la Brigada Departamental Antidrogas, Investigaciones de Zona 1, el plantel K9 y personal del GRT, se realizaron tres allanamientos en el barrio Hipódromo de la ciudad de Mercedes. En estos, se incautaron 86 gramos de marihuana, varias dosis de pasta base, cinco celulares, 14.621 pesos uruguayos, una balanza de precisión, un revólver calibre .22, el cual se encontraba denunciado como hurtado, y se detuvo a cinco personas que fueron puestas a disposición de la justicia. Tras ser indagados, se dispuso el encauzamiento con prisión de Damián Ferreira Ortiz, poseedor de antecedentes penales, por un delito continuado de negociación de estupefacientes en calidad de autor, penado a dos años de penitenciaría. Por otro lado, se dispuso la prisión preventiva de SC, RC y FC por un delito continuado de negociación de estupefacientes en calidad de autor. Por último, para FC, se dispuso el arresto domiciliario por un delito continuado de negociación de estupefacientes en calidad de autora. Y para finalizar este resumen semanal de noticias, nos trasladamos nuevamente a Montevideo para contarles que personal perteneciente a Interpol está realizando un intercambio profesional sobre trata y tráfico de personas. Es un intercambio profesional de información a través de los miembros ISON. Recordemos que los miembros ISON son los expertos en investigación de trata y tráfico de personas de las oficinas centrales de Interpol. La Secretaría General de Interpol, a través del Grupo de Comunidades Vulnerables, tiene un proyecto que se inició el año pasado con una primera fase realizada en Chile, donde reunió a los miembros ISON de la región. En esta segunda fase que se está realizando en nuestro país, no solo reúne a los miembros ISON, sino que también a los puntos de contacto de estos delitos en las oficinas centrales. La etapa final sería realizarse a futuro en algún otro país de la región, donde se pretende integrar, además del miembro ISON y el punto de contacto, a los fiscales especializados en materia de trata y tráfico de personas. Con respecto al evento en sí, va a ser un intercambio de información profesional y, bueno, lo que se espera es que a través de estos enlaces y de estos conocimientos mutuos se puedan realizar operaciones de trata y de tráfico a nivel internacional, que sean monitoreadas por Interpol. De esta manera damos por finalizado el resumen semanal de noticias número 102 del Ministerio del Interior y les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, pueden ingresar a nuestro canal de YouTube o pueden consultar nuestra página web www.minterior.gov.uy. Con ustedes nos reencontramos en una semana. Gracias por ver el video.